Diferentes entidades tienen vocaciones distintas. La nuestra tiene estructuralmente una vocación educativa. La educación es la clave para tener un médico integral, un médico que está totalmente actualizado, que sabe cuáles son los mejores estándares clínicos para atender esa patología y ese paciente como tal. La razón de la educación en un hospital es atender mejor a los pacientes. Hay cuatro aspectos que son fundamentales en la atención de los pacientes. Uno pensaría que lo único es atenderlos y claro, ese es el factor central. Pero para atender bien a un paciente uno necesita los otros tres, que son educación, investigación y gestión. Tener la capacidad de hacer las tres cosas brinda una mejor asistencia a los pacientes. El eje de educación es esencial para cumplir el propósito fundamental de la fundación, que consiste en impactar positivamente a individuos y comunidades. Educación, más salud poblacional, más prestación de servicios de altísima calidad, generan un ciclo virtuoso que produce resultados integrales para la salud de los colombianos. La educación formal hace parte del eje de educación y gestión del conocimiento. Es el área encargada de todos los convenios con las universidades o instituciones de educación donde se requiere de alguna manera que para culminar la formación de una persona en salud o afina la salud tenga que hacer una parte práctica. Nos encargamos del relacionamiento con la Universidad de los Andes para la Facultad de Medicina, del programa de internado, que es el último año de medicina que hacen los estudiantes, no solamente de los Andes, sino de otras universidades del país que vienen a estar un año con nosotros, de los programas de posgrado, que son conocidos como residencia o especialización, en donde formamos especialistas para todo el país. Y con ellos nos relacionamos para que diferentes personas vengan a la Fundación, aprendan a hacer las cosas de la mejor manera, tengan actividades de tipo académico, asistenciales e investigativas. Y también de toda la educación continuada, en donde transferimos conocimiento de manera, antes de la pandemia presencial y con la pandemia nos transformamos a toda la educación virtual, lo que nos permitió llevar conocimiento a diferentes lugares de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Con más de 250 eventos nacionales e internacionales por año, que convocan a más de 30.000 personas alrededor de ellos. Y por último, transferimos conocimiento a través de consultoría en salud, en donde compartimos la experiencia que hemos construido en estos 40 años de la Fundación Santa Fe de Bogotá en diferentes temas, acreditación internacional, seguridad del paciente, arquitectura hospitalaria, entre muchos otros temas. La transferencia de conocimiento hace parte de los objetivos estratégicos del eje de educación, porque al transferir el conocimiento, logramos apalancar procesos y procedimientos de mejoramiento en la prestación de servicios en otras instituciones. Nuestra misión apunta a lograr más y mejor salud en Colombia y la región. Todas las personas que aquí trabajan, todas, deben tener un compromiso educativo, independientemente del vínculo que tengan con una universidad, un programa o una facultad. Es de vocación.